Bienvenidos a esta nueva batalla de rap, esta vez tendremos a V vs Neo V es tu turno, fight Aquel que todo lo hace correcto, tienes menos caché que Morfeo, toma de esto Explosiones son mi música así como en este track, tu serás el elegido pero no en este rap Y así digo, le encajo buenas rimas al mendigo, Neofeo no te pienses que ya soy tu amigo Por colaborar o hacerte algo de mención, con tu cara de cipote sobra imbécil a porrón Yo no soy una persona, soy el pueblo alzado en vos, soy el dios de lo que veis y la palabra es mío ¿No lo ves? No puedes dañar ni hundir al amo, en la próxima batalla te reventaré tu aros Ideales son más fuertes que un puto balazo, tu esquivarás las balas pero no lo harás en trazos De orden y libertad contra opresores tiranos, te crees un salvador y solo eres un villano ¡Oh! ¡Buenas rimas las de V! ¡Leo prepárate, te toca, fight! Sabes lo que dice el marioneta elemental, lo que sientes es un sueño y una realidad mental Yo sí he sido liberado del destino que me aguarda, he luchado contra agentes en la matriz que tú sanas Nada de lo que sientes es real, una ilusión, solo eres una pila de energía sin combustión Mi mente ha sido ya libre y te invito a comprobarlo, luchemos en combate ya que así vas a pagarlo Yo soy el elegido y tú eliges sin cabeza, ahora en este rap podrás demostrar certeza Tengo tal velocidad que antes esquivaba balas y ahora solo necesito pensar y separar El oráculo me dijo que vendrías a combatirme, no esperaba que vendría el tipo menos firme ¿Y G-Fox? Ni siquiera sos un hombre, te quitarías la máscara si peleases con tu nombre ¡Uh! ¡Buenas rimas! ¡V! ¡Oneo! ¡Tú decides! ¡V! ¡No! ¡Por favor!